Bueno, pone Ifigenia en Auride Una obra de Eurípides Maldito modo No hombre, no, no me matéis Otro ciego, pero por favor Que es que me tenéis hasta las narices Que soy la diosa de la naturaleza Ojalá ser la diosa de la muerte Porque os reviento a todos Ojalá Zeus os extinga a todos Bueno, pues ahora Por haberme tocado el cervatillo Vosotros no vais a navegar A tomar por saco los vientos y demás Si queréis iros a Troya Vais a tener que sacrificar a alguien Ya estoy cansada Ey, Agamenón Oye, mira, que soy Calcas La adivino y me dicen que Para que tengamos vientos favorables Pues vas a tener que sacrificar a tu hija ¿A quién? ¿A mi hija? ¿A Ifigenia? A ver, vosotros Necesito que mandéis este mensaje Que voy a casar a Ify con Aquiles Pero, Agamenón, ¿qué haces? A ver, tú a callar Que por no haber vigilado a tu esposa Estamos así, ¿eh? Ay, Agamenón, qué contenta estoy Que se nos casa la niña A ver, como te lo digo Pero no vas a estar ¿Cómo qué? Que soy Clitenestra Que soy la madre de tu hija ¡Difigenia! Cuánta gente Hola, buenas tardes a todos ¡Hola, Aquiles! ¡Que voy a ser tu suegra! ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que me caso? ¿Con quién? Mirad, yo ya no puedo más Van a sacrificar a Ifigenia ¿Pero qué me estás contando? De eso nada A ver, Agamenón Que no puedes sacrificar a tu hija No, por favor, papá No me mates Por favor A ver, hija Es que si no te sacrifico Nos van a matar a todos Que estos señores Están muy enfadados Es que, por favor ¿Por qué me hacen esto? No me quiero morir Oye, Ifigenia Que es que me he calentado Y que dije que nada de sacrificios Y que me quieren reventar a mí Pues no Tengo que hacerlo Me sacrificaré Para que castiguen a los troyanos Por el rapto Y, mamá No te enfades con papá Estos humanos Pues si quieres saber Cómo continúa la historia Deja like